Hola otra vez, bienvenidos nuevamente a la sala número uno de Tierra Económica. Y como os decía en las últimas sesiones, vamos a empezar a plegar las velas de lo que era el mundo de la microeconomía y vamos a intentar ir cogiendo los barculos para empezar a pasar a la macroeconomía. Y uno de los campos que nos permite hacer esto es analizar el mercado de trabajo desde un punto de vista más amplio. Cuando el otro día veíamos la curva de oferta, cuál era la forma de la curva de oferta, cuál era la curva de la forma de demanda, por qué la curva de oferta tenía una forma característica que se volcaba hacia atrás en función de las elecciones entre horas de ocio y de consumo de las economías domésticas. En el fondo somos quienes alquilamos o vendemos el factor de trabajo. Y la curva de demanda de la empresa que tenía función de su restricción presupuestaria, los costes de los factores, que tenía la forma de una curva de demanda más al uso de cualquier mercado. Analizando el mercado de trabajo, hay aspectos muy importantes porque, claro, si se nos estropea un bien o un servicio, bueno, pues lo tiramos y no pasa nada, pero cuando se despilfarra, factor de trabajo, estamos hablando de personas, es un componente muy importante ya no solo de lo que es la riqueza o la pobreza de un país, sino como componentes emocionales y psicológicos también bastante importantes. Todo el mundo sabe que cuando hay crisis estructurales y aumenta el desempleo, pues hay más problemas familiares, hay más temas de violencia de género, separaciones, problemas de maltrato y tal, y eso son hándicats añadidos a la situación propia de una crisis estructural con la que estamos desgraciadamente patentizando. Bueno, decir que hay algunas tasas muy importantes que se analizan en el mercado de trabajo, en encuestas EMPA, en encuestas INE, en encuestas Eurostat, en todo tipo de encuestas a nivel nacional, regional, autonómico o europeo, que es muy importante conocer cuál es la tasa de paro, pero también es muy importante conocer la tasa de actividad. O sea, la gente que puede trabajar dentro de los que están, la edad de trabajar, y mucho más importante es la tasa de ocupación, o sea, conocer quiénes son los que están trabajando de verdad, ocupados, y dentro de la tasa de ocupación la temporalidad o los trabajos que digamos son fijos, estables, y no fútiles, y como se suele decir que hay un poco de aire y nos marchan como si fuese una pluma, un plumazo. Claro, situaciones de flexibilidad tan austera como se está ofreciendo hoy en día en los mercados europeos, donde la desprotección es tan grande, donde el poder sindical, ya no solo por la normativa legal que se está desarrollando, sino por ciertos problemas también de corrupción que le salpica, está perdiendo también su importancia, pues bueno, el que sufre al final es el mercado de trabajo, los trabajadores y evidentemente las economías domésticas, y en el fondo todo, todo el país, porque como os digo, esto es una pescarilla que se mueve para la cola. Bueno, pues cuando se trata de analizar el desempleo, que es lo que vamos a dedicar en esta sala, en esta sesión de hoy, se puede analizar desde dos puntos de vista. El primero según el colectivo del que se trate, así podemos hablar del desempleo juvenil, muy importante, el femenino también, mayor de 45 años y según el nivel de cualificación. En el fondo, hacer esta clasificación desde un punto de vista, digamos, antropológico-social, es una, casi decir, una gran mentira, porque evidentemente todos estos colectivos tienen unos niveles de desempleo grandísimos, pero quizás no debería haber que buscar, no deberían de buscarse solo soluciones al juvenil, al femenino, al de mayor de 45 años o al de baja cualificación laboral, porque luego en el fondo si buscamos lo que es la tipología de un parado, pues nos va a llegar a decir que es un joven, en algunos casos mujer, o un joven varón, igual nos da, con un nivel de cualificación bajo, o una mujer de más de 45 años con un nivel de cualificación bajo. O sea, el decir que el nivel de cualificación bajo es una tipología, pues es una banalidad, porque desgraciadamente cuanto menor es el nivel de cualificación de las personas, mayor es la probabilidad o la propensión a quedarse en el desempleo. Luego, tendríamos que buscar soluciones desde un punto de vista global y no sectorialmente o parcialmente o como se conoce en el mundo de la antropología, realizar tesisamientos culturales hacia una zona u otra, ¿no? El desempleo es estructural, como veremos más allá abajo, y habría que buscar soluciones desde un punto de vista holístico, completo, no parcial, porque si buscamos soluciones parciales, el problema es que si lo buscamos a los juveniles, en el momento en que pasan a una determinada, pues ya no estarían protegidos, lo mismo si son desempleo femenino, cuando tocamos la edad, la cualificación es muy difícil mejorarla a corto plazo, luego deberían ser políticas estructurales y políticas desde varios prismas, educación, formación continua, tecnológica, ayuda a las empresas para que puedan contratar a unos trabajadores, etc. En la segunda clasificación, que esta sí que es un poquitín más exacta, que sería según las causas o, a mí me gusta decir, según la temporalidad, o sea, según la temporalidad porque es la duración del mismo, ¿no? El primero es el friccional, que es idílico, friccional, muy pocas economías sostienen, que significa que en el pleno empleo siempre hay un porcentaje de población muy bajo, entre un 2 o 4%, que está en el paro porque está cambiando de empleo. Claro, eso hoy en día lo decimos y cuanto menos nos da ganas de reír por no llorar, ¿no? Porque un baro oficial es algo imposible de lograr en la actualidad. Luego está el estacional, el estacional es, por ejemplo, el que ocurre cuando terminan las temporadas de verano, cuando terminan las temporadas de la campaña de invierno de esquí, las campañas de Navidad o de periodos en los que se contrata mucha mano de obra de ciertos colectivos de aquí para el tema de ventas, Navidad, etc. Luego está el cíclico, que está asociado a los ciclos económicos, en periodos en los que cada 2 o 3 años aumenta, disminuye la población, parada o activa, y luego está el más complicado de todos, que es este, cuando se hace maduro, cuando ya no hay forma de recuperar esa caída cíclica de cada 2 o 3 años. Y no es ese estructural. El más peligroso, sobre todo, es el cual que nos estamos encontrando hoy en día. Es un desempleo que es imposible de solucionar con medidas parciales, por eso he comentado las medidas parciales aquí, y que se tiene que atacar de manera institucional, desde todas las instituciones y desde un punto de vista el que no perdamos el objetivo de la formación de las personas, la nueva tecnología, la inversión en nuevas tecnologías, y la posibilidad de capacitar a las empresas para que el contrate humano de obra e incluso sigan formando el capital humano dentro de su organización. Bueno, una vez que tenemos unas cuantas pinceladas a, digamos, a la tipología del desempleo, existen dos grandes teorías, dos grandes teorías explicativas, desde mi punto de vista es mejor la segunda, no es que yo sea solo bastante seguidor de la teoría keynesiana que lleva a un sistema de estado de bienestar, sino que es una visión más global, como veréis. Está la teoría neoclásica, que es la teoría que aplica los modelos neocom, que aplica las economías liberales, las economías de mercado, que luego en el fondo se ve que tienen grandes problemas, porque solo lo centran todo en que existe un salario rígido a la baja. Cuando hablamos de salario es, en términos nominales, es W solo, y cuando hablamos en términos reales es el salario partido del nivel de precios. Vamos a considerarlo un poco más ya a un nivel más elevado y vamos a hablar de niveles de salario real. Bueno, pues existe un nivel de salario real que aquí tenemos en azul y que está dibujado aquí, que impide que se pueda cobrar menos que esa cantidad. Como si os dais cuenta, hoy en día, desgraciadamente, es una grandísima mentira, porque los salarios han bajado muchísimo, los niveles de remuneración, sobre todo en ciertos países como el que nos encontramos, son muy inferiores a los del resto de países de la Unión Europea. Se comenta que mientras que el salario medio español está en torno a 1.800 o 2.000 euros, en los países del norte están en torno a 4.000 euros, con lo que esos niveles de separación, digamos, de riquezas o bancos son muy difíciles de solucionar. Entonces, la situación, según los neoclásicos, sería esta. Mientras que la situación de equilibrio sería esta, en la que se contrataría esta cantidad de trabajadores a este salario de equilibrio, la teoría neoclásica dice que existe un salario inflexible, o sea, rígido a la baja, perdón, que hace que mientras que los trabajadores quieren ser contratados a este salario, o esta cantidad, las empresas solo pueden contratar a este nivel. Claro, como os digo, no existen salarios rígidos a la baja, de hecho, todas las políticas en el mercado de trabajo que se hicieron en los últimos años fueron intentando evitar estas cosas que no son reales. Luego, esto es bastante, no sé si decir irreal, pero sí que cogea bastante. Además, es una explicación solo parcial referida al mercado de trabajo. La de los keynesianos es una postura mucho más holística, mucho más amplia, puesto que dice que la culpa, la culpa no lleve, como sabéis, lleve siempre soltera, no maquiar nadie porque lleve muy fea, ¿no? Bueno, pues dicen que la culpa no es el mercado de trabajo, sino que está debida al mercado de bienes y servicios, o sea, al componente global de la economía. Entonces, la situación es la misma que si veis aquí, ¿no? Aquí estaríamos en una situación supuestamente de equilibrio, con la que a un salario V sub P A, pues V par que V P A, pues se contrataría esta cantidad de factos de trabajo, y si nos encontramos en esta situación, donde a este salario que decíamos antes, queremos que este exceso de oferta que aparece aquí se solucione, pues esto, exista o no exista, en salarios inflexibles no se va a solucionar, mientras cuanto no se pase de esta situación A en el mercado de bienes y servicios a esta. Bueno, pues esto, ¿cómo se consigue? Evidentemente, con un desplazamiento, como veis aquí, de la curva de demanda, o sea, que inicialmente tenemos renta suficiente para que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, y a la vez que las empresas tienen suficiente tecnología, expectativas y unos costes salariales, también suficientemente interesantes para permitir que la curva de oferta se desplace hacia aquí. ¿Esto qué hace? Que la cantidad real de bienes y servicios creados y consumidos en esa economía pasaría de X A a X B, con lo que este crecimiento implicaría que se necesita mano de obra y esta curva de demanda de trabajo se desplazaría hasta este punto. O sea, tendríamos un crecimiento no solo en cuanto a niveles de producto interior bruto, sino también habría una reducción de lo que sería la tasa de paro. Como veis, medidas holísticas mucho más completas, mucho más interesantes, pero desgraciadamente no se atacan o no se intentan enfrentar por algunos países entre los que nos encontramos. Bueno, con esta cincelada, quizás un poquitín anacrónica, un poquitín heterodoxa para lo que se comenta hoy en día o lo que se ve en los abrevaderos intelectuales de lo que quiere la Unión Europea, y esperando que resulte por lo menos un tubitín revitalizante, un tubitín ácida, me despido como siempre y agradeciendo vuestra presencia, hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.